Hablábamos nosotros de que nos generaba un poquito de ruido en la discusión, el término hecho, haciendo digamos una discusión epistémica sobre si el hecho es una cuestión dada en el mundo o una interpretación construida nos quedamos con la cuestión de que solo tenemos acceso a la representación del mundo y que en ese sentido y entendiendo el hecho de esa forma hay varias implicaciones importantes. Una, la posición que nos toca sostener es un sine qua non, si no hay novedad en el proceso de producción de conocimiento, no hay sistema matricidad, no hay causalidad, no hay predictibilidad ni retrodicción. En ese sentido hablábamos de más que una posición epistémica, una posición ética, en el sentido de que lo que otorga Carta de Ciudadanía al investigador como tal y que le permiten posicionarse socialmente como tal sería un requisito mínimo desde la perspectiva nuestra. El esfuerzo del investigador tendría que ir hacia la aportación de una nueva herramienta, una nueva coherencia, una nueva interpretación o una nueva representación del hecho y que discutimos bastante y ahí le voy a pasar el churuco a los compañeros en el sentido de tener esto como un principio fundamental orientador de la actividad tecnocientífica o de la actividad de ciencia en general y recordar siempre la autovigilancia epistémica a la que hablábamos ayer de que no confundir la causalidad como algo que ocurre en el mundo, sino como un aparato representacional del investigador para explicar el fenómeno. Bueno, a nosotros, según lo que estuvimos hablando y con base en este argumento, lo que creemos es que esta posición limitaría la posibilidad de complejizar en los procesos de investigación, a no permitir una visión más amplia, sino quedarse simplemente en esa estructura establecida por mecanismos de mercantilización del conocimiento. bueno, ahora listo, entonces la segunda oportunidad de todos es solicitarle una visión más amplia, pero también todos los acuerdos con representaciones, nuevos conceptos, como aporte, el aporte especial de la construcción que tiene que ser, ¿en qué medida eso nos lleva a un ser mecanismo? Que nosotros no lo leímos así, nosotros no leímos su posición como una posición que permita ese desarrollo de nuevos conocimientos, más vez pensamos en ese... el tomar como base esa teoría propiamente dicha, basada en hipótesis claras de lo que está dicho y de lo que está estructurado por procesos de, llámese comunidades académicas establecidas que no permiten un desarrollo de un conocimiento verdaderamente nuevo, sino que más bien pretenden simplemente redecir lo que ya está dicho, esa fue nuestra lectura. Bueno, como argumento del punto B, acá en el grupo discutimos primero esa capacidad de predecir o retrodecir y en el entendimiento de que como ya sea como persona investigadora o como en una, o como persona investigadora en una comunidad científica, me da la capacidad de decidir o no decidir, me da la capacidad de valorar o de no valorar. ¿Por qué? Porque nosotros esa predicción o esa retrodicción no la da en el tiempo. Entonces, tomando el presente como un referente, ya sea hacia atrás o hacia adelante, esa capacidad de decidir es muy importante. Ahora, si lo tomamos como una propiedad ideal, lo tomamos también como un referente, porque en este caso habría que asirse, como sujetarse a algo, y ese sujetarse a algo, entonces nos lleva a la, dentro de la persona investigadora, nos lleva al campo de los valores y de las actitudes. Y allí entonces tiene una incidencia de acuerdo a la valoración que yo tenga como investigadora o inmersa o no inmersa en esa comunidad científica, ¿qué es lo predecible o qué es lo que se puede retroceder? Así lo analizamos. Para complementar lo que Luciana nos dijo, para nosotros la base fundamental y la adopción fundamental de una comunidad tecnocientífica debe ser el apoyarse en establecer los procesos de mercantilización del conocimiento en el que estábamos hablando, en la posibilidad de crear nuevos conocimientos y de validar esos conocimientos, no precisamente en marcos lógicos establecidos simplemente por procesos de poder creados, sino más bien ir más allá, apoyarse en la posibilidad de esa transgresión y ese crecimiento de nuevos conocimientos. Bueno, sigo sin entender bien, porque hay lo que se dice es, ya se hizo la aclaración de que entendíamos por hechos, ¿verdad? No nos referíamos a la empiria, a eso que sucede de ahí, sino a cómo la ciencia hace representaciones, articula de nuevas formas, a nuevas coherencias, incluso a los mismos hechos ya descritos por otros científicos incluso, ¿no? Pero iluminamos con luces nuevas lo que ha sucedido y podemos predecir también. Y eso es, lo que dice el texto es que esa es la propiedad esencial. Si eso no se da, no hay investigación científica, no hay producción, y suscribimos esa teoría. Sobre lo otro, sobre el argumento, ahí sí que me perdí todavía más, porque si es la valoración mía, estamos en una cuestión enteramente valorativa y de juicio, y me gustó o no me gustó. Y a partir de ahí, eso es lo que le da carácter a la posibilidad de predecir o retrodecir algo. Bueno, nos parece que eso es una tremenda debilidad, ¿verdad? En cualquier, casi que en cualquier tradición epistemológica, por lo menos que yo conozco. Si hay alguna, incluyo apellera, ven, es hora, que es de los más, ahí, como, más laxos, pero, pero, no se atrevería, creo yo, a decir de que es mi gusto y mi valoración lo que permite ubicar un hecho. Y lo que dice ahí en realidad es que eso es solo una propiedad ideal, es decir, que podría ser cualquier otra cosa. ¿Hay algún grado de coherencia en el argumento? Porque la ciencia quedó como en nada acá. O sea, cualquier cosa es ciencia. Nosotros entendemos que eso no es cierto, no cualquier cosa es ciencia, solo aquello que aporta nuevas representaciones, nuevas elaboraciones conceptuales, nuevas herramientas heurísticas, podríamos decir que eso es ciencia. Si no lo hacemos, y nos quedamos en el mero gusto de algo, pues, estamos hablando de otro tipo de actividad distinta de la ciencia. Creo que aquí cabe una aclaración que sí hablamos bastante aquí sobre la palabra nuevo, que nuevo no significa necesariamente, es decir, algo que nunca se ha dicho, ni a proponer un conocimiento, o sea, una afirmación sobre el mundo que nunca se haya dicho, no se trata de eso. Lo nuevo muchas veces consiste en dar una nueva coherencia a componentes que ya existen o ideas que ya existen. Ese es el primer punto. Entonces, el segundo punto es que si concebimos la ciencia y la tecnociencia necesariamente como una empresa que explica y comprende los hechos del mundo o el mundo que se puede percibir ahí afuera, entonces la primera A sí concibe esa función como fundamental de la investigación y la posición B no. Y también en la posición B lo que se nota es que es una visión totalmente no teórica de la ciencia, porque estamos hablando de hechos que no se... la cual ningún hecho ni propiedad se encuentra en relación objetiva y según leyes con otros hechos o propiedades. Entonces, la pregunta es que con esa visión cómo se puede generar algún conocimiento que sea realmente coherente, en primer lugar, y en segundo lugar, que funcione como una explicación del mundo. Y hay un tercer elemento que no... que sí discutimos nosotros y que no se menciona acá. Y voy a tener cuidado al decirlo porque no quiero que se me lo interprete, pero lo que convierte a la ciencia en ciencia, al final de cuentas, y su rigurosidad, su sistematización, y yo aquí voy a decir una cosa que es una mala palabra para mucha gente, pero para mí uno de los conceptos más interesantes es su falseabilidad, recuperando a Popper, digamos. Para mí el concepto Popperiano de falseabilidad es un concepto que es extremadamente valioso. A mí me preocupa mucho a veces oír mucha gente hablando en contextos académicos como una posición antiteoricista, porque la teoría es una herramienta, no es un dogma ni es una fe. Yo siento que existe una conjunción importante en ese plano, ¿verdad? O sea, la teoría es un modelo del mundo, es un modelo representacional del mundo que tiene causalidades, que tiene patrones, que tiene lógicas internas y que tiene una coherencia. Y hablábamos mucho del problema que existe muchas veces en algunas aproximaciones epistémicas de confundir el modelo con la cosa, y de tratar de entender que las causalidades y los elementos que yo logro extraer teóricamente del mundo son representaciones y no son el mundo, es decir, mira, teniendo esos cuidados, ¿verdad?, de no confundir el modelo con la cosa real y de entender todo proceso de conocimiento humano como una construcción representacional, la ciencia es ciencia porque sigue un procedimiento. El relativismo, y lo digo yo aquí desde mi formación antropológica, el relativismo absoluto a lo único que conduce en el conocimiento es a la parálisis y a la homologación de todo y a un aplanamiento a las estructuras de representación, porque todo se vale y todo es lo mismo y todo es igual. En ese sentido particular yo también siento a veces una falta de compromiso de parte del investigador de querer tomar una posición por no asumir las consecuencias negativas dentro de la comunidad. Es decir, tomar una posición significa tomar partido, tomar partido significa ser homologado con una u otra comunidad, y ser homologado con una u otra comunidad implica lo positivo que eso pueda tener y todo lo negativo que eso pueda tener. Pero hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo yendo un poco en la lógica de lo que hablábamos ahora de construir. Hay un autor que yo me voy a permitir mencionar aquí con el mismo nivel de temor y de recaudo con que mencionó Carlos San Filipe, que es Lácatos. A mí me gusta mucho la aproximación de Lácatos porque sin abandonar el proceso de construcción social de la ciencia pone el foco en otra cosa. Lo que construye una comunidad científica es su programa de investigación. No necesariamente una filiación de ciudadanía. Es decir, yo soy parte de una comunidad científica en tanto que yo comparto el programa de investigación de esa comunidad en particular. Me reconozcan o no me reconozcan como parte de esa comunidad. Porque ese es el eje orientador del proceso. Entonces, un poco la idea iba por ahí. Y retomo y cierro con lo que dije hace un ratito. La producción de conocimiento nuevo, ¿es una obligación ética de quienes osamos o tenemos el atrevimiento de decir que nos dedicamos a la investigación? Bueno, es que tal vez habría que aclarar cuál es el eje del argumento porque creo que lo enteramente nuevo no está en discusión. De hecho, es coincidencia para las dos posiciones. Nosotros interpretamos el enunciado A como un enunciado propio de lo hipotético-deductivo y a partir de ahí hicimos nuestra lectura defendiendo la pluralidad y la posibilidad de la comunidad científica de validar o rechazar. O sea, creo que no quedaría la idea de que todo se vale, de que todo es ciencia. Pero sí de que hay diferentes aproximaciones y eso debería respetarse. Pensando, por ejemplo, en que la universidad no tiene por qué pretender ser monolítica ni tener una única interpretación de ciencia. Sin embargo, sí, y atendiendo ya a las preguntas siguientes, nos parece fundamental la posibilidad de construir otras comunidades que transgreden el enunciado A, que se alejan de lo hipotético-deductivo y que se proponen hacer un planteamiento distinto. Entonces, para nosotros igual lo nuevo es fundamental y la ruptura. Y bueno, hicimos también una discusión al respecto de qué es nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo algo es nuevo? ¿Cuándo algo innovó? Bueno, probablemente Roxana lo podría explicar mejor, pero digamos que en el caso, por ejemplo, de la UNED, lo nuevo está asociado a la coyuntura, a la posibilidad de impactar poblaciones que habían sido relegadas o incluidas en la investigación desde una perspectiva que las dejaba en desventaja. Y en esa medida innova en la posibilidad de introducir nuevas formas de acercarse a la investigación con esas poblaciones y a las poblaciones mismas, digamos, de la posibilidad de visibilizar grupos que no habían sido invitados a participar como objeto, entre comillas, de la comunidad académica. Pero entonces, para resumir, también pensamos que lo nuevo es importante. Lo que queremos señalar es que lo nuevo no tiene que venir de una sola perspectiva. No estamos diciendo que todo está bien. La comunidad tiene que tener un criterio y en esa medida lo que habría que respetar son los distintos criterios con los que pequeñas comunidades van a estar en posibilidad de validar o rechazar nuevas propuestas. Bueno, creo que también acá está en un punto de discusión obligatorio, es independientemente de si estamos rechazando o debatiendo a favor o en contra, es el criterio de verdad. Y dentro de este criterio de verdad, bueno, exactamente bajo qué criterios, o perdón, bajo qué lineamientos se está dando, porque no hay una verdad absoluta, sabemos, no hay una sola verdad, no hay algo totalmente, digamos, que esté permeando en todo y que obligatoriamente tiene que hacerse o decirse. Y en esa pregunta que hacen sobre lo teórico, bueno, lo sabemos también que no hay un vacío teórico jamás. O sea, el punto de discusión es exactamente o no es que si hay teoría o no hay teoría. Por supuesto que tiene que haber un cuerpo teórico, tiene que haber fuentes en las cuales nos estamos sustentando o basando para la investigación. Y todo esto precisamente como proceso que viene hoy, está claro, que es un proceso para el desarrollo científico. Ahora, el otro punto es cómo que Cristina planteaba la ciencia como explicación del mundo. Y dentro de esa explicación, bueno, acá también nosotros discutimos ese punto de ruptura y cómo esa ruptura, bajo qué ámbito se está dando esa ruptura, si es dentro de la comunidad científica o si es parte de esa comunidad científica hacia un, hacia lo local, digamos, a qué espacio está dirigido. Y esa explicación, cómo se maneja, cómo lograríamos divulgarla, difundirla. Y ahí es donde viene exactamente la reflexión, hasta analizamos acá que estamos sintiendo por hipótesis, porque si son hipótesis, ahí dice manojo de hipótesis. Entonces, si son enunciados, si son referentes, si definitivamente es a eso clásico que se rechaza o se valida. Esas discusiones yo creo que definitivamente, bueno, como punto de reflexión son importantes. Para la reflexión va a ir la redundancia, pero no está resuelto, no está resuelto. Y esa ruptura yo creo que eso está en nosotros, sin nosotras, ¿sabes? ¿Cómo ir ejerciendo esas rupturas? ¿Para qué? Bueno, hablamos también que conocimiento nuevo como nuevo es imposible que exista. Que haya constructos, ahí sí estamos de acuerdo. Como constructos en los cuales, como proceso, estamos permanentemente construyendo. ¿Qué tienen validez o no tienen validez? Bueno, yo creo que llega un punto dentro de esas rupturas que, mientras nos apropiemos de ellos y los estemos ejerciendo en la práctica, y en la teoría puede ser, ¿verdad? Lo primero es que la redacción de ambas posiciones es bastante compleja. Ahora, hay una palabra clave ahí, que es una propiedad esencial versus una propiedad ideal. Ahí, en la segunda versión, lo que estaríamos diciendo es que la predicción o explicación no es esencial. Es decir, entonces, dentro de tecnociencia, uno podría generar cualquier conocimiento, aunque no contribuya a explicar o a predecir mejor, vale. Y eso no. Ahora, otra cuestión, completamente aparte y diferente de eso, es la cuestión de la visión del mundo radicalmente pluralista. Y ahí hay otros problemas también. Estamos hablando de una visión del mundo pluralista o una visión del conocimiento pluralista. Son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Y después tenemos la última frase, según la cual ningún hecho ni propiedad se encuentra en relación objetiva y según leyes con otros hechos o propiedades. Esa es la parte específicamente que, a mi juicio, va en contra de la teoría, o sea, de lo que estamos hablando, según esa última frase, es de un conocimiento completamente desestructurado, ¿no? Que no, es decir, que no hay presuposiciones en cuanto a la relación de los conocimientos unos con otros, ¿no? Entonces, ahí sí, en esa última parte es que encuentro difícil comprender cómo la empresa de construir conocimiento puede seguir bajo esa presuposición. Bueno, yo creo que si en algo hemos coincidido los dos grupos, ese, que tal vez el interpretar ha sido uno de los puntos más complicados de esta tarea. Pero bien, habiendo dicho eso, nosotros no observamos por qué nuestra oposición se ve como antiteórica. Simplemente lo que analizamos es el hecho de que no podemos establecer una teoría específica como válida, o nuestra teoría como la válida, simplemente porque mi comunidad científica establece una relación objetiva, y leches o propiedades que validan un conocimiento nuevo. No tiene por qué ser esa comunidad científica la que desarrolló ese elemento y la que crea la ciencia. Sí, en las preguntas que nos planteó el doctor Fink, pero a partir de esa posición abordar las preguntas que nos habían, ese era el ejercicio, las preguntas que nos habían dado. Entonces, desde esa perspectiva, ya no consideramos que de ninguna forma estemos siendo antiteóricos, simplemente que estamos considerando las distintas condiciones del mundo, que impiden en los proyectos investigativos, y que pueden generar una vista autónoma. Y lo que pasa es que creo que estamos hablando de dos cosas que son diferentes. al plantear que la producción de nuevas coherencias, de relaciones nuevas y distintas entre conceptos, de explicaciones para hechos pasados, o de modelar posibles comportamientos futuros, es una condición esencial de la investigación, no se está diciendo de que se tiene que casar uno con una, es un epistemológico. No, lo que se está planteando es que es una característica propia, una característica, es decir, sin la cual no existe investigación, el producir este tipo de elaboraciones. En el segundo caso, no se plantea como una característica, se plantea como una posible eventual propiedad, es decir, si alguien lo hace no es que esté mal, pero no es condición, sin ecuano, como se dijo antes, para catalogar una investigación como investigación tecnocientífica, la producción, es decir, la predicción o reproducción a partir de elaboraciones conceptuales. O sea, el problema es que si no aceptamos esto como una característica, pues no se la podemos ascribir, es decir, cualquier cosa que no cumpla con esa condición es también investigación científica, no lo sostenemos que no. La investigación es científica precisamente por esa razón. Si no es capaz de hacer eso, no hay investigación científica, llámenle cualquier otra cosa. Puede ser, no sé, yo expongo ideológicamente en un texto, ¿verdad?, mi concepción del mundo, mi cosmovisión y el argumento de la manera que guste, sin necesidad ni de predecir ni de retrodecir. Si no es una de las características del discurso científico, en el caso de la posición B, nosotros sostenemos de que sí es imprescindible. Si no lo tiene, no es un discurso ni es el producto de una investigación científica. Sobre eso es que debería, digamos, debatirse. Lo segundo, esto que señalaba Cristina al final, de enfatizarlo, es que, miren, perdón, si no hay relaciones entre un hecho y otros hechos y entre unas propiedades y otras propiedades, efectivamente, ¿qué clase de cuerpo teórico podemos construir? Se remitiría única y exclusivamente a cada hecho particular y a cada propiedad particular. Y no podría hablar de nada más que eso. Si eso les parece válido, pues está bien, yo no tengo ningún problema. La duda que tengo es en llamarle a eso investigación científica. Es decir, que se pueda generar una práctica y un discurso y un resultado sobre este fundamento teórico que pueda llamarse práctica científica o discurso científico. Creo que podemos llamarle de cualquier otra manera y no hay ningún problema. No es que no se pueda producir ese discurso, ¿verdad? Es que no sería científico. Ese creo que es el eje de la discusión. Es decir, los discursos se producen porque se producen. Hay miles y millones de discursos de distintos tipos. El científico es uno que para nosotros tiene como característica lo que se señala en la postura A. Como ya explicamos, entendiendo hechos enteramente nuevos, como nuevas interpretaciones, nuevas elaboraciones teóricas, nuevos elementos conceptuales, nuevos instrumentos jurídicos de eso de lo que se trata. Si se carece de eso, no se está haciendo ciencia. Puede ser un discurso de cualquier otro tipo. La ideología, por ejemplo, es perfectamente válida. La gente la produce. Yo no me opondría a que la gente haga ideología. Y yo puedo hacer ideología sobre un hecho y sobre una propiedad. Es más, puedo relacionar propiedades, pero no como condición sine qua non para producir un discurso científico, ¿no? Sí, para redondear un poco más sobre eso, ninguna de las dos posturas deshecha la posibilidad de que pueda haber otros conocimientos válidos que no sean de naturaleza técnico-científica. Por ejemplo, en ninguna de las dos posiciones hay una referencia al conocimiento de la ingeniería, ni a otros campos del conocimiento. De lo que estamos hablando, en los dos casos, es de la investigación tecno-científica. Yo ahora sí tengo una gran duda, porque si me voy a entender la frase enteramente nuevos, voy a entender ahora cómo es algo nuevo. Me basaría más bien un estudio exploratorio. Entonces, si fuese un estudio exploratorio, pues entonces estoy tratando de entender, porque ¿qué pasa nuevo? Cuando coja ya capacidad de predecir o retrodecir. Si yo lo veo como predecir, lo veo como algo que va más allá, y si lo veo como retrodecir, lo estaría viendo como repetir. Mira, el estudio lo hicieron la vez pasada con estos estudiantes de quinto año, o va a ser una estudiante de noveno año, utilizando esa herramienta. Bueno, eso es lo que yo quiero tratar de entender, que es enteramente nuevo. Esto ya anda parte de lo que decía Cristina. Hay un planteamiento en las dos situaciones que pareciera ser que no están completamente especificadas, pero es mi posición. Si yo quiero entender como enteramente nuevo, yo digo, no voy a retrodecir, voy a predecir. Entonces, para predecir, yo sí, y como lo dije ayer, no toda investigación es 100% objetiva. Esto nunca podrá ser. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que yo, como sujeto, escojo el objeto de estudio, ya está yendo a la parte subjetiva. Y conversábamos acá, ¿puedo darle el enfoque cualitativo? Si yo soy cualitativo. ¿Puedo darle el enfoque cuantitativo? Si yo soy cuantitativo. Entonces, ya hay esa subjetividad para acercarme a ese objeto de estudio. Desde el momento en que he decidido el procedimiento que voy a utilizar, el objeto lo puedo abordar de una u otra manera, pero va a influir la manera en que yo lo aborde según mi, mis propios conocimientos, mis propias ideas que yo tenga de los distintos métodos. Insisto, yo si soy más cuantitativo, me iría más por un método cuantitativo, pero si otra persona es cualitativa, abordaría ese objeto de estudio con una metodología cualitativa. Dice nada que hace mucho tiempo, pero vamos a ver. Entonces, de allí es donde yo voy. Dice, según la cual ningún hecho ni propiedad se encuentra en relación objetiva. Lo que quiero referirme a esa parte objetiva es, desde ese punto, si lo quiero con un hecho nuevo, que no se ha descubierto, que no se tiene, entonces allí sí podría decir, bueno, sí, ¿qué referente tengo, qué referente anterior tengo para poder levantar en ese objeto? Entonces, de allí sí lo puedo yo ver como que no existe esa relación objetiva al cien por ciento. Al cien por ciento de esa relación. Pero es su interpretación, no es mi interpretación. Entonces, yo puedo interpretar lo relativamente nuevo, muy distinto a lo que usted lo interpreta, ¿cierto? Bueno, sí, pero para empezar, volver al asunto de que la diferenciación entre los dos párrafos no está en eso. Porque los dos se refieren a hechos enteramente nuevos, ¿no? O sea, aparece en forma idéntica en los dos párrafos. Entonces, al argumentar así, estás argumentando en contra de los dos párrafos, por igual. Ahora, al principio, nosotros hicimos una interpretación ahí del uso de la palabra nuevo en ese contexto. En el sentido de que cuando habla de hechos, se está refiriendo a construcciones, fundamentalmente. Y una construcción es una manera de entender la realidad, ya sea mediante la predicción o mediante la explicación, ¿no? Entonces, dijimos que lo que significa la primera posición en reducción, o sea, en una forma reducida, significada, es que la explicación o predicción es una propiedad esencial de la investigación tecnocientífica. En el segundo caso, dice que la explicación o predicción no es una propiedad esencial, es solo una propiedad ideal, y es algo que se busca. Entonces, en el segundo caso, bueno, la diferencia entre las dos posiciones está en el segundo caso, en que en el segundo caso se admitiría aportes que en realidad no contribuyen a que entendamos el mundo de una manera diferente, sino que simplemente abre la puerta, digamos, a un abanico mucho más amplio de conocimiento dentro de la ciencia, que es lo que encontramos un poco, bueno, inadmisible, ¿no? En otras palabras. Tienes precisiones que me parece que es importante introducir. Hay ciencias que son total y absolutamente retrodictivas. La arqueología, por ejemplo. La arqueología no se puede predecir de nada. ¿La arqueología es una ciencia total y absolutamente retrodictiva? Es decir, la arqueología funciona única y exclusivamente en función de interpretación de hechos ya acaecidos. ¿Arqueología? ¿Qué? Arqueología. ¿Qué? Entonces, retrodicción o predicción, lo único que refieren aquí es a la intencionalidad explicativa del cuerpo de conocimiento. Yo quiero explicar algo y predecir algo que va a ocurrir en el futuro. Para mí la economía, por ejemplo, le duele o no le duele a los economistas, es retrodictiva. Un economista le puede explicar a usted por qué cayó la bolsa ayer con todo detalle, pero no le puede decir cuánto vale en acción mañana. Sí, ¿con qué nivel de éxito? A eso voy. O sea, eso es un chiste de mal gusto, pero por ahí va la cosa. Pero hay ciencias que sí, definitivamente son totalmente retrodictivas. Por ejemplo, la ciencia forense. Todo el aparato de ciencia forense es igual, absolutamente retrodictivo. Entonces, en ese sentido, hay una precisión que me parece importante. O sea, la ciencia no solo predice, la ciencia explica. Y el plano temporal en el que se da esa explicación depende de dónde quiera colocar o no la cosa. de ahí. Segunda cosa, nuevo no necesariamente significa bueno. Nuevo es nuevo. Primera cosa es importante. O sea, nuevo es simple y hay un montón de explicaciones nuevas de ciertos fenómenos que yo, sinceramente, sería muy feliz si no existiese. Por poner un ejemplo. Y tercero, que me parece muy importante, el conocimiento nuevo sí es posible. Y sí es posible construir, desarrollar construcciones enteramente nuevas de un fenómeno. Si eso no fuese posible, y a mí no me gusta la palabrita, pero voy a usarla, los cambios paradigmáticos no serían posibles. A mí no me gusta la noción de Kuhn y no me gusta la noción de paradigma, pero los conceptos tienen un cierto nivel de utilidad de ciertas construcciones y esa es una. Es decir, si no fuese posible la construcción de conocimiento nuevo, la ciencia no tendría sentido. Y enteramente nuevo es enteramente nuevo. Es decir, Einstein es un replanteamiento total y absolutamente distinto de Newton, que es un replanteamiento totalmente distinto de Galileo. Y están explicando el mismo fenómeno. Entonces yo creo que sí es posible la ruptura de un hecho y un replanteamiento total. Si no el avance, y yo no estoy diciendo con esto y quiero curarme en salud, que el avance científico sea acumulativo, sumativo y exponencial en ese sentido, digamos. Hay momentos en los que es necesario desconstruir totalmente el aparato para poder ver otra cosa. Pero eran esas tres precisiones que parece que sí es importante tener clara. Sí, son hechos que no estamos poniendo en discusión, al menos nosotros. Entonces en nuestra perspectiva sí, las rupturas son necesarias. Y las rupturas implican el respeto de diversas perspectivas y el desarrollo del compromiso social. Tomando en cuenta la ciencia, hablando de ciencia como un elemento estable y un elemento basado, un proceso, yo sé que vos trataste de alimentar en contra eso, pero no acumulativo, sino más bien precisando esa ruptura nos da la oportunidad de ver ese pluralismo y esa diversidad en el desarrollo del conocimiento. Precisamente hablando de ese conocimiento nuevo, nosotros comentamos una de las preguntas que hizo el doctor sobre si es posible innovar la tarea tecnocientífica estando en comunidades científicas. Para nosotros sí, pero a partir de rupturas. Y marcándonos en procesos estables ya creados que no nos permiten ese dinamismo y que nos llevan hacia esa hipótesis causal, que es la que describe su posición. Entonces, esa es nuestra perspectiva. Nosotros no estamos contradiciendo su punto de vista, simplemente que creemos que otro era el punto de infección en el que estábamos, no precisamente él. Me gustaría parar del insuficio y aclarar un poco el encuadre, porque yo siento como que se perdió y, o sea, respetable el intercambio, me parece que estamos como, no sé, viento a nada. Más o menos sobre eso iba Con una suerte de chistes Dicen que hablando se entiende a la gente Parece que no hay tal ¿Cuál es la diferencia en las proposiciones? Es si predecir y explicar Es esencial o no es esencial A la tarea tecnoscientífica La posición A dice que sí La posición B dice que no Este es el sexo del debate Todas las otras precisiones Parece que han sido necesarias En virtud de De que Estamos entendiendo cualquier cosa Pero yo llamaría de nuevo Precisamente a la pregunta ¿Es o no es propio? ¿Es o no es característico Del quehacer científico Predecir Y explicar Si decimos que no Pues estamos diciendo Que no es esencial Al quehacer científico Esas tareas Y eso es lo que dice la posición B La posición A Que es la que sostenemos nosotros Es que sí es esencial Si no lo hace No es una tarea Echa en lo científica Puede ser cualquier otra tarea Y yo en particular Por suscribir algunas tesis epistemológicas No las demerito Lo que pasa es que no les llamo ciencia No hacen parte de la ciencia Pero claro que hacen parte de la vida Y a veces son más bonitas que la ciencia Más atractivas y más divertidas Y más entretenidas Y más valiosas También Es que la discusión no pasa en absoluto por ahí Hay dos posturas O se le ascribe a la ciencia Alguna característica Que la distinga De hacer música De hacer literatura O confundimos hacer música Y hacer literatura con ciencia Y si ese es un consenso Pues yo les aseguro Que tampoco voy a pegar un tremendo brinco Pero lo que pasa Es que el arte Tiene ciertas Ciertos elementos constitutivos Que son muchas veces convencionales Por supuesto Y muchas veces son convencionales Una comunidad Una etnia Una sociedad Y discrimina Y dice Eso es arte Y eso no es arte Y a veces esa misma sociedad Tiempo después Reconoce como arte Lo que antes no reconocía como tal Y no tiene ninguna obligación particular Simplemente lo reconoce A partir de ese momento Y chao No tiene que dar la explicación Ni pedirle permiso a nadie La ciencia parece haber descubrido Por otras lógicas Por otros caminos En donde algo esencial Es explicar y predecir Eso ha sido como propio Del quehacer científico Y eso es lo que sostiene La postura A La postura B No tiene algo distinto Y tiene implicaciones Ontológicas Y implicaciones epistemológicas Diferentes Si hacemos una nueva elaboración De ciencia En donde predecir y explicar No es esencial No es característico Pues de ahí Podríamos ver ¿Verdad? Cuál es el aporte de eso Pero me parece que ya hay cosas Que hay ahí Que no son ciencias Que parten de eso Y van a seguir creándose nuevas cosas A partir de ahí Pero ¿Por qué tenemos que estar confundiendo Las actividades humanas? Digo La política la reconocemos De una cierta forma Tiene ciertas lógicas propias Tiene ciertas legalidades propias En determinados momentos Y en determinadas culturas Y en determinados países El arte Repito Es lo mismo La religión Igual Y si son actividades Que tienen un peso Y un impacto En la vida Indiscutible No son ciencia ¿Qué es lo que diferencia De las actividades de la ciencia? Que la ciencia Tiene por obligación Por obligación Que explicar Que proponer Que elaborar representaciones De la realidad Con alguna intencionalidad De dar cuenta De esa realidad Pues Consideramos que Exactamente En la primera aproximación Que vimos Quedó muy claro Que como un ideal Es un referente Es una búsqueda Y que Esa capacidad Que tiene La comunidad científica Y las personas Que integran Esa comunidad científica De valorar O no valorar De decidir O no decidir Y ahí es donde Si es ciencia O no es ciencia ¿Ya? Esa capacidad De ser Un conocimiento científico O si es Una aplicación O si es Pero como Esa búsqueda Entonces Ahí definitivamente Nosotros No fuimos Categóricos En decir Científico O no es científico Es un referente Es un ideal Y como un ideal Es una búsqueda Y ahí No podemos ser Como decirle Decir definitivamente Esto es así Y se cierra así Damos esa capacidad Precisamente O damos esa Esa amplitud Siendo como un ideal Yo no sé Yo no sé si Yo no sé si refiere Yo no sé si refiere A mi ignorancia A mi ignorancia O a mi juventud Pero considero Que la Que la ciencia También pasa Por procesos De validación Y de revalidación Y que así como El arte En algunos momentos En arte Y en otros momentos No El conocimiento Válido Desde una perspectiva Científica Se modifica Y se modifica Depende del contexto Depende de la temporalidad Y depende De los sujetos Que la estén Analizando Entonces Ahí sí que me quedo Perdido Si establecemos La ciencia Como un elemento Completamente estable Y concretamente Real Y desestimamos Todos los demás Conocimientos Que no forman Parte de nuestro Acervo científico Bien Me gusta la idea De que están Debatiendo Cosas filosóficas En el sentido De que la La filosofía Tiende No a buscar Respuestas Sino generar Interrogantes ¿Puede que el interrogante Un problema de hablar Un conflicto Pero no como Idea? No El interrogante Es con uno mismo El conflicto Es con uno mismo No es con otros Yo pensaba tal cosa Pero puede ser Que me equivoqué Aquí es interesante Pensar Que de acuerdo A diferentes Posiciones epistemológicas La ciencia De técnicas sistemáticas Y metódicas A abordaje específico A realidades Somente concretas Pero a veces Ideales también Es decir culturales Entonces La ciencia es un método O usas el método Y haces ciencia O no usas el método Y haces otra cosa Y aquí ¿Cuál es el método? Y aquí cuando yo hablo Del método No digo uno solo Hay distintas opciones Meteorológicas Pero la opción Que escoges Va a ser Una ciencia Validada De acuerdo A la comunidad De que se refiere Pero para otros La ciencia No es ni arte Ni método Sino Productos Resultados Entonces La ciencia Es el conocimiento No como lo genera Si la ciencia Es el discurso Creado Entonces Tu producto Siendo Elaboraciones Discursivas Puede ser Muy variada Entonces Aquellas personas Cuya posición Epistemológica Es Resultado No proceso Entonces Se abre Muchísimas Las opciones De que es Ciencia Lo que podemos Si señalar En el sentido De que Si es arte Si es método O si es resultado También También puede decir Que Aparte de esas Tres opciones Hay otra Una cuarta La cuarta opción Te dice que La ciencia Es una actitud Ya volvemos Ya volvemos Es el investigador Y su forma De visualizar La tarea De representar La tarea Profesional Eso es Ciencia Entonces De ese momento La ciencia No es arte No es método No es resultado Es una simple Actitud Y ahí La validez De una actitud O otro Es un asunto Sumamente filosófico ¿Y ese riesgo Se puede Re 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 Todo el Y compromiso Se puede Se puede Ir a la cagada Necesito más información Se puede Formar Se puede Ay Dios Se puede formar Para formar actitudes Definitivamente ¿Y compromiso? El compromiso Es Parte de la imagen Que el investigador Tenga De la ciencia Entonces El investigador Tiene una imagen De lo que es ciencia Como Ricardo Tiene una imagen Así De que Es La explicación O predicción De Un aspecto De una realidad Posible Entonces Tiene actitudes Que obedecerán A su formación Y normalmente Formación Más allá De filosofía Y disciplina Y social Y lo más probable Es una formación Psicológica En torno a la imagen De investigar No De acuerdo Uno puede usar Las palabras Como uno quiera Las palabras Son muy flexibles Ninguna palabra Es una etiqueta Para una cosa No Las palabras Son métodos Son Entes O signos Que permiten Crear significados Nada más Está bien Podemos usar La palabra Ciencia Simplemente En el sentido De la palabra La llena La llena Ciencia Es conocimiento En general Entonces ¿Eso qué importa? Lo que sí importa Son las ambigüedades En el uso De la palabra En la sociedad Por ejemplo ¿Cómo podemos Permitir eso? ¿Cómo podemos Usar la ciencia En ese sentido Amplio? Cuando recibimos Como yo recibí Hoy Un folleto Del Ministerio De Ciencia Y Tecnología Que se refiere A cuatro especialidades Que son La producción De energía limpia No sé qué No sé cuánto O sea Todo Ahí tenemos Una interpretación Netamente Ni siquiera De ciencias sociales Absolutamente Científico Natural Y de una manera Muy aplicada Entonces Aclaremos Porque Lo que no podemos hacer Es seguir Utilizando Esa palabra De una forma Tan ambigua Tan flexible Que en un contexto Significa una cosa Y cuando conviene En otro contexto Se estrecha El significado De una manera Que deja por fuera Todas las ramas De conocimiento Que son Igualmente válidas Porque si uno Parte del hecho También Que creo que Es sumamente importante Que la ciencia Sea como sea Que uno la interprete No es necesariamente Más válida Que otra rama Del conocimiento Entonces Que quedamos En una reducción Absolutamente Artificial Del conocimiento Y creo que Eso es lo que Tenemos que evitar ¿No? Pero yo nada más Quería Descatar algo Y tal vez sea Muy Disciplinario Pero es que Las palabras Sí son etiquetas Y Las representaciones De las palabras Son etiquetas Y nosotros Y nosotros Fomentar la palabra Ciencia Como usted lo dice Y lo dice muy claramente Entonces estoy de acuerdo Utilizarlo para cualquier cosa Es una posibilidad Y diría yo Que hasta una capacidad Humana Al final Cada representación De la ciencia Sería un elemento Subjetivo De esa perspectiva No creo que Podemos caer En ese relativismo Pero también Habría que admitir Que existen Esas otras formas De ciencia Y que Si bien es cierto Tal vez No las comportamos Completamente de acuerdo Van a existir Y desmeritarlas Es una posición Positivista Desde mi perspectiva Es decir Yo tengo la razón Porque esta Esta etiqueta De ciencia Que yo tengo Es la real Y absoluta Se vuelve Una posición Para mi Demasiado De droga Para ir un poco Con lo que el doctor Decía Los cuatro Tipos de concepciones Que pueda tener Yo creo que En algún momento Uno ha hecho Alguna O casi todas No se yo Cuando uno Le financia Un proyecto A nivel Ya sea Nacional O internacional Sea por la ciencia Como producto Que de hecho Le revisan Toda la parte Metodológica Hablamos antes Son Por lo menos El que aquí Tiene Conare Es un Machote Estructurado Entonces Si usted sale De eso No se lo Aceptan Por un mejor Proyecto Que pueda tener Porque tiene Que poner allí Todas las cuestiones Tal y como ellos Dicen Entonces Una vez Que uno Ganó ese proyecto Ya lo que le va Le va a interesar A ellos Es el resultado Propiamente De hecho Yo creo Que en algún momento Hemos pasado Por eso Y yo si comparto La idea De que existen Varias formas De entender De entender A la ciencia Pero Que llegará A un punto Común Que es Generar Conocimientos Que predigan Expliquen Describan No se Hasta que punto Porque Si uno se le Como Andrés A y Carlos Decía que son Muchos De Como modelos O Que uno Encuentra Que Esta investigación Es descriptiva Esta es explicativa Esta es correlacional Esta es exploratoria O que se yo Pero Yo siento Que todos van En ese Hacia ese camino A construir Conocimientos Sobre Un hecho Fenómero Que existe Si Nos buscamos En esa lámina Pensando No diferenciar Tecnología De ciencia La ciencia Tiene La finalidad De explicar Realidades Sean Realidades Concretas O Realidades Artificiales Entendiendo Realidad artificial Como Culturales Pero La tecnología Más que buscar La explicación De realidades Busca más bien Modificar Prácticas Modificar acciones O proponer Acciones En busca de Modificar Prácticas Pero si Conjuntamos Técnico Científicas El término Conjuntamos Explicación Con Modificación Es decir Si Conjuntamos Tecnosciencia La Tarea De Explicar Es Asignarle Una Un propósito Una finalidad A esa Explicación Entonces Pensando En esto Esa Explicación Técnico Científica Hablamos De Inferencias Y O Proyecciones Normalmente Y Inferencias Sobre Lo que se Estudió Para Proyectar Sobre Comportamiento Probable En Condiciones Bajo Acciones Específicas Entonces El Investigador En Tecnosciencia Usa Diferentes Formas De Razonamiento Diferentes Procedimientos Meteorológicos Para Esas Proyecciones Para Esas Inferencias Y Cuando Complejizamos El Asunto En Torno A Diferentes Formas De Hacer Tecnosciencia Diferentes Formas De Razonamiento Es Frecuente Solo Pensar En Inducción Y Deducción Y Ahí Mueve Pero No Es La Única Forma De Razonar Por Ser Humano Y Por Lo Menos El Razonar Técnico Científico Una Una Opción Es La Abducción Que Entra Como La Primera Parte De La Sesión De Ayer Hablamos De Donde Queda Donde Donde Queda La Sorpresa Donde Queda La Intuición Del Tecno Científico El El Razonamiento Abductivo Parte De La Experiencia Y Formación Del Investigador Su Creatividad Su Intuición Para Elaborar Premisas Premisas Diferenciales Y Premisas De Proyección De Inducción Es Muy Conocido Desde La Secundaria Que Nos Dicen Si Es De Los General Es Muy Simplista Eso Pero Queda Grabada Dentro De La Memoria De Cada Uno De Nosotros Otra Forma Que También Refiere Al Arte A La Creación De Conocimiento Es Un Razonamiento De Transducción Y Razonamiento Transductivo Es La Capacidad De Vincular Conectar Distintos Hechos Conceptos Y Premisas Y es La Interconexión De Distintas Premisas Que Permite Inferir Y Proyectar De De Los Procedimientos Depende Si Uno Se Ubica Si Si Lleva a Cabo Su Tarea Técnico Científica Desde Lo Formal Desde Lo Fáctico Desde Lo Interpretativo Ninguno De Los Tres Elementos Invalida Al Otro Simplemente Son Alternativas Meteorológicas Que El Tecno Científico Retoma Y Retoma De Acuerdo Con Las Finalidades Y Propósitos Y Metas De Su Estructura De Investigación Eso Quiere Decir Que El Conocimiento Del Tecno Científico Meteorológico Conocimiento Metológico Tiene Que Rebasar El Puro Conocimiento La Pura Disciplina La Pura Tradición Científica De Su Comunidad Y Las Proyecciones Aquí Lo Importante Es Sobre Futuros No Determinados Quiere Decir Que La Explicación Su Propósito Es Sobre Probabilidades Sobre Interpretaciones Históricas Y Proyecciones Tereológicas Si Vamos Aquí La Explicación Técnico Científica Desde Los Propósitos De Diferencia Y Proyectar Reconociendo Distintas Opciones De Razonamiento Y Procediendo Sus Estrategias Metrológicas Entonces Podemos Ver Que Nuestro Concepto De Ciencia Se Amplía El Proceso De Estructurar Se Complica Y Requiere Una Formación Científica Más Allá De Lo Usual Tipo De Formación Que Estamos Haciendo Ahorita Nos Quedan Diez Minutos En Esos Diez Minutos En Forma Individual Quiero Que Evalúen El Foro Voy A Poner Aquí Ciertos Elementos Que Va A Que Quiero Que Retomen No Estoy Buscando Respuesta Pregunta Respuesta Pregunta Lo Que Estoy Buscando En Este Caso Es Una Un Discurso Filosófico En Torno A Ese Foro Voy A Ponerlo Aquí Para Que Vean Si Con Los Diez Minutos Que Quedan Van Entregar Anónimo No Según El Interés De La Persona A Explicitar Su Filosofía Su Posición Epistémica Frente A La Tarea De Investigar V Su Tarea Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.